¿Por qué te marchas? Mira que paso noches y días, no estás pensando si volverás, es un destino que no se va, tal vez mi suerte será llorar. Si un día en la vida vuelvo a encontrarte, para poder explicar este amor, cástico tú eres, me llevaste mi amor, ya no tanto sufrí, ya lo siento, no puedo llorar, no mando nunca. Música Nunca me olvides, brinda de la vida, que yo me quedo pensando en ti. Música Si tú has llorado y a veces triste, piensa en los besos y no te dejes. Música Música Música